Alcanzó a librar el golpe Díaz y se mantiene ahí la caja de bateos por el lado de los zurdos Carlos Díaz con el número 28 Seis carreras le hicieron al equipo de los sultanes en la fatídica séptima entrada en su parte alta Y pues para beneplácito de ellos les fue bien la séptima entrada Y ahí viene el envío lanzamiento Batazo de Gid al jardín izquierdo Estaban jugando la posición especial para Carlitos Díaz y como quiera conecta para el jardín izquierdo Bueno pues